Tarrimanía, viejo viejo. Yo ya sé a dónde voy, así que no quiero asustarme, porque yo ya sé que es algo de miedo. ¡Ah, va! Estas no saben, así que las que se van asustadas son ellas. ¡Ahhh! 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 Lares sí tiene miedo, nomás que él aparenta que se cree muy macho, pero mentira, es bien, bien miedoso. Yo no quiero ver, yo no quiero ver. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Ach! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! La parte más horrible fue cuando nos salió este hombre con la motosierra, pensé que nos iba a matar. Más en NBCUniverso.com